Hola, mi nombre es María Luisa Reategui, soy psicóloga, psicoterapeuta, me especializo en lo que es ver familias, padres y por lo tanto también a los chicos adolescentes. El día de hoy me gustaría comentar algunas cosas muy prácticas para evitar el consumo de alcohol y de drogas de nuestros hijos. De hecho, llegar a la adolescencia es una etapa que para los papás nos genera mucha preocupación. ¿Por qué? Porque tenemos las conductas de riesgo muy, muy alrededor. Me refiero al consumo de alcohol, drogas y sexualidad. Por lo tanto, algunas pautas muy concretas para que ustedes puedan practicar desde casa. La tolerancia al alcohol debe ser igual a cero. Papás tenemos que tener la postura de no consumo de alcohol en casa. Segundo punto importante, la prevención empieza desde que el niño es chiquito y empieza desde la casa. Por lo tanto, hay que formar intolerancia a la frustración, intolerancia a la espera. Hay que decir no muchas veces cuando nos provoca decir que sí. Tercer punto importante, la comunicación con nuestros hijos tiene que ser básica, sobre todo en esta etapa. A veces caemos en la crítica, en el área de juzgarlos y los chicos que no están conectados con sus padres, por supuesto que son mucho más propensos a las conductas de riesgo, mucho más propensos al consumo de alcohol y de drogas. Y finalmente, y lo más importante creo, que tenemos que ser coherentes como adultos en aquello que deseamos formar. Si yo quiero un hijo con tolerancia a la frustración, si yo quiero un hijo con tolerancia a la espera, un hijo que pueda sobrepasar los obstáculos, yo necesito ser coherente con eso. Si yo quiero formar un valor, tengo que formarlo desde el ejemplo. Hola, soy Patti. Cuando yo converso con papás y les pregunto que lo que quisieran lograr a sus hijos, de repente de acá a 15 o 20 años, la mayoría de los papás me responden a algunos aspectos relacionados a valores, como por ejemplo, hijos comprometidos, sensibles, solidarios, capaces de trabajar en equipo. Los valores se forman desde casa, desde lo cotidiano, con la organización, con el ejemplo. Son como semillas que se van gestando desde casa. Pero para que esas semillas germinen, necesitamos crear un clima de confianza en la familia. Este clima de confianza va a permitir que nuestros hijos se nutran en cuanto a la autoestima, se sientan según de sí mismos. Por otro lado, eso también nos va a ayudar a establecer buenas relaciones con las demás personas, ellos se van a sentir capaces y de confianza, de poder expresar lo que piensan, de poder expresar lo que sienten, un bienestar emocional en términos generales. ¿Qué podemos hacer nosotros para lograr este clima de confianza? Lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestros hijos. ¿Y a qué me refiero con conectar? Conectar con ellos significa aceptarlos incondicionalmente, validar sus emociones, que nuestras expectativas sean realistas con relación a ellos, reforzarlos positivamente, valorar el proceso más que el resultado y compartir un tiempo especial con ellos. Todo esto va a ayudar a que nosotros conectemos con nuestros hijos y logramos generar este clima de confianza tan importante de la familia. ¿Qué tal? Mi nombre es Silvana Ramos, yo soy Máster de Matrimonio y Familia. Cuando llega la adolescencia a nosotros los padres nos agarran un montón de miedos en cuanto a las crisis o cosas que puedan vivir propias de esta edad. Uno de estos temores es cómo abordar el proceso de enamoramiento de nuestros hijos. Recordemos un poco cómo hemos sido nosotros de adolescentes, pongámonos en sus zapatos, seamos empáticos, pero a la vez no nos olvidemos de ser padres. Como padres en esta edad no podemos prohibir, pero sí tenemos que establecer algunos límites. El diálogo es fundamental. Hablemos de los chicos abiertamente, sobre sexualidad, sobre efectividad, sobre el sentido del amor, sobre la importancia de retrasar lo más posible las relaciones sexuales por el bien de ellos. Criemos a nuestros hijos en libertad. ¿En libertad qué significa? Darles la información necesaria y posible para que ellos puedan tener y tomar decisiones acertadas que vayan a impactar el resto de sus vidas y lograr que ellos alcancen la felicidad. Gracias.